Mi nombre es Walter Barco, soy ecuatoriano. Nací en la ciudad de Quevedo y mi vida artística lo formé en la ciudad de Guayaquil, mi ciudad adoptiva. Voy a cumplir 63 años. Llegué aproximadamente aquí a Estados Unidos hace 5 años en el mes de mayo. Mi propuesta artística se llama Lito Pintura y llevo en esto 25 años de trabajo. El proceso para iniciar o para plasmar sobre la piedra mi arte es conseguir la piedra, una piedra con una buena forma, la consistencia de la piedra, o sea la dureza. Y si es que se va a hacer una recreación de una casa, tengo que buscar la forma de la piedra. Procedo a lavarla y una vez seca comienzo a fondearla, a darle fondo, un fondo blanco o el color que vaya a ir, para luego comenzar a trabajar con los pinceles y las plumillas sobre ellas. A mi obra yo no le pongo tiempo porque hago algunas salmís en el proceso, cojo algunas piezas para trabajarlas. A una le hago una parte hasta que seque, comienzo otra y así sucesivamente. Incluso cuando ya la obra se cree que está terminada, pueden pasar dos días, tres días y veo que algo le falta y le agrego. Entonces no tiene, como quien dice, un tiempo determinado del acabado de la obra. Bien, pensé que en el arte se podría hacer algo diferente. Y decidí plasmar sobre la piedra las ideas que tenía en mente. Como yo hacía anotaciones con tinta china sobre tiestos, sobre piedras, piezas arqueológicas, y entonces se me vino la idea, puedo hacer algo diferente también en cuanto al arte. En plasmar, en vez de tela o cartón, que son los soportes que más se usan, o papel, podría plasmar mi obra sobre piedra. Y comenzó mi trabajo en un proceso de que primero lo hacía solamente en la piedra sin pintar, lavada sin pintar. Luego fui fondeando y fui dándole más forma y fui agregándole colores. Ya utilizaba otros tonos, aparte de la tinta china nomás ya usaba el blanco, usaba el anaranjado, los distintos colores para darle el acabado de la casa completa. Bien, para mí como persona, el plasmar las casas antiguas de mi ciudad, de mi país, serían recuerdos, recuerdos muy gratos de mi niñez. En mi ciudad natal había una, al lado de mi casa había una casa más grande, que tenía esta característica de casas antiguas y me agradaba, me encantaba muchísimo, visitaba a los vecinos y hoy siempre, porque me agradaba. Mi madre me llevaba de la ciudad natal al puerto principal que era Guayaquil. Y yo veía esas casas preciosas, llegábamos donde una amiga, había unas casas hermosas, lindas, con sus chazas, sus tejas, sus portones, las piezas muy grandes, unas casas señoreales hermosas. Entonces, eso me trae a mi recuerdo muy gratos, haber paseado, haber andado con mi madre y haber admirado esas casas antiguas, que ya no existen, son poquísimas. Bueno, con referente a lo que, al plasmar una obra sobre la piedra, ¿no? Sobre si hay una casa que existió y la quiero recrear, es un poco más difícil, ¿sí? Porque tengo que conseguir la casa, la piedra, más o menos similar a la casa que existió. Si encuentro una piedra, con sus formas preciosas, ya a mi mente viene la idea de lo que voy a plasmar sobre ella, lo que voy a dibujar, a pintar o a recrear, pero sobre una pieza, una piedra que es diferente a la demás, ¿no? Por eso se hacen las casas casi, cada pieza se hace única, porque toda piedra trae una distinta forma. Gracias. 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 Gracias.